El tiburón sangriento El perro cujo Y lo demás se da, recordarán, el pollo canadiense Que no era una película Pero de eso no se olvida nadie El filme de terror que hoy voy a comentarles Se llama Kiko, el león del zoológico Y es de terror porque el protagonista Estaba tan flaco que metía miedo Aquello era Melena nada más Más que un león, parecía un gato de greñado Fíjate que el director cuando va a hacer el casting Para esta película y ve a Kiko Se debatía entre si cogerlo para el papel de la fiera O como plumero para sacudir el polvo Finalmente el director se convence Que Kiko era la estrella que necesitaba Cuando para una prueba de cámara Sueltan al león Y en dos segundos se comió a una vaca Que había amarrada allí Una vaca que iba a hacer una actuación especial en el filme Además de esas actrices, la vaca me refiero La actriz vaca De la que no se pueden tocar Porque son vacas sagradas De la actuación No se podía tocar Pero Kiko no creyó en eso Kiko se metió tanto en el papel Fíjense que incluso el director para esta escena con la vaca Iba a utilizar un doble Una vaca de cartón Para que no corriera riesgo la actriz Pero Kiko no creyó No creyó en cartón Y dijo, mi papel Y fue para arriba de la vaca Para arriba de la vaca El colectivo técnico Muy emocionado Muy envidioso al mismo tiempo por Kiko Por ver como este animal Se adaptó tan fácil A las cámaras Él no miró para las cámaras en ningún momento Bueno, para ser honesto Él no miró por ningún lado Él vio a la vaca Y miró a la vaca Y dijo, esta es la mía Y fue para arriba de la vaca Y mató aquella escena En una sola toma Bueno, más bien En una coma Desapareció la vaca Amigos televidentes Para quitarle un poco de crudeza A la película Porque se utilizan animales Y saben cómo es el problema Cuando las sociedades se ponen a protestar Y eso El director introduce una escena Un poco cómica Para aligerar el ambiente Y vemos a Kiko En una escena que va por todo el zoológico Donde vivía Se encuentra con un maja Que vivía también en el zoológico Llevaba dos semanas sin desayunar El maja Kiko llevaba tres Y Kiko se queda mirando el maja El maja mira a Kiko Y el maja fue a sacar la lengua Y se le salió una lágrima Kiko cogió el maja A sí mismo vivo Le puso una hebilla Y se lo puso como cinto Para hacer el procedimiento A Kiko Kiko El león del zoológico Se presentó En el Festival Internacional De Cine de Venecia Optando por el premio Que allí se entrega El león de oro Pero cuando el jurado Del festival Vio a Kiko Lo miró así De arriba abajo Le dijo ¿Qué león de oro? Usted es un león De milagros A mí es un televidente Hasta aquí Algo importante Que se me olvidaba Se me olvidaba La película Kiko El león del zoológico Yo no la he visto Yo no la vi Yo no estoy para ver Porquería Yo no tengo tiempo para eso Estoy enredado ahora Con una novela turca Lo estoy viendo De 190 capítulos No tengo que estar viendo Cosas esas Así que yo lo espero En la próxima sesión De 24 Por segundo rojo No lo digo Yo no veo eso No veo eso No lo veo